Mañana entramos a la segunda fase de implementación gradual y el retorno a las actividades de conformidad al decreto municipal 10 quebrado 2020. En esta segunda fase pedimos por favor a toda la población potosina ser responsable, a los comerciantes ser responsable. Esta semana nos va a servir, si vale el término, para que nos podamos evaluar, para que podamos medir cuán responsables somos y sacar un nuevo documento. El comercio retornará de manera gradual a partir del día de mañana, para ello se van a aperturar los 17 centros de abastecimiento en la ciudad. De la misma forma, el comercio podrá retornar de manera gradual, como ya habíamos estado haciendo las mesas y los protocolos respectivos. Con una diferencia de que no van a poder ingresar dentro de esas tiendas comerciales, sino la atención será distante. Entonces eso es como se ha quedado además. También de la misma forma, la venta de comida solo será el servicio para llevar. La Intendencia Municipal está haciendo la revisión respectiva a todas las medidas de bioseguridad. Los mercados temporales que hemos habilitado en distintas arterias de la ciudad serán retirados a partir de esta semana de manera gradual. Las instituciones públicas y privadas, al estar aún en riesgo alto, esta semana no ingresarán a trabajar. A partir del día 15, esto se va a ir valorando para el retorno de las actividades públicas y privadas. El transporte público, según los acuerdos hechos con los transportistas, esta semana se va a hacer la presentación de los prototipos de bioseguridad. Y a partir del día 15, el autotransporte se retornará a sus actividades. El transporte particular, el día lunes y martes, solo circularán las movilidades de dos ruedas. Los vehículos particulares, previa presentación de las formalidades y los protocolos establecidos, a partir del día miércoles van a poder circular también de manera gradual. Esta semana de implementación, como ya se ha determinado, van a funcionar a partir de las 6 de la mañana a las 14.00. Repito una vez más, pedimos a la población potosina ser responsables. Esta semana nos vamos a permitir hacer la valoración, la evaluación respectiva, para que nosotros podamos tomar otras medidas posteriores. Finalmente, informar a la población potosina o aclarar que la salida de sus domicilios no seguirá vigente, la salida con la última terminación del dígito de su cédula de identidad. Vale decir, el 1 y el 2 saldrán los lunes, el 3 y 4 los martes, así sucesivamente. Ok.